Aunque los gastrobares ya habían surgido antes de la crisis, esta ha reforzado este nuevo formato de restaurante a caballo entre bar de tapas y casa de comidas puesta al día. Y era lógico que los grandes cocineros de este país se sumaran a la moda para no perder el suculento negocio de las comidas de empresa. En la actualidad cada vez es más difícil tener tiempo para enfrentarse a una comida de 10, 15 o 17 platos. Y además los ejecutivos cada vez cuidan más su alimentación e intentan reducir su ingesta para mantenerse a dieta. Y lo que es más determinante, no está bien visto pasar gastos a la empresa por un cubierto de más de 60 euros, a no ser que se trate de un cliente VIP.